¿Aló? Estimado señor Pérez, usted ha ganado unas vacaciones en el Caribe totalmente gratis, junto a una acompañante, playa, crucero por las islas, discoteca. ¿Le interesa? Sí, claro. ¿Y qué debo hacer? Solamente presente su tarjeta de crédito y compre nuestra membresía. ¿Membresía? ¿Pero que las vacaciones no son gratis? Totalmente. Solo firme aquí. Pero aquí me están cobrando como 3 mil dólares por un premio que gané. Esto no es gratis. Esto es un engaño. Este es el precio por la membresía, el mantenimiento, las comisiones, usted sabe, pero sus vacaciones son totalmente gratis. Cuida tus intereses. Si lo que te ofrecen no es real, es publicidad engañosa. Dirección de Defensa del Consumidor. Ministerio de Industrias y Productividad. Los consumidores también tenemos derechos.